Nosotros tenemos el equipo de profesores y guardavidas que son del Ministerio, que hay un lindo equipo conformado que es el encargado de realizar las actividades recreativas, de cuidarlos dentro del natatorio, a su vez el equipo de pileteros y de mantenimiento que día a día trabajan para que el agua esté impecable, para que el predio esté impecable, así que una gran labor de todos los compañeros acá del equipo para poder mantener este enorme complejo que es una linda responsabilidad que tenemos. Teniendo en cuenta que no es temporada alta todavía porque estamos en primavera, pero ¿cuáles son las tareas que se vienen desarrollando puntualmente para mantener a todo el parque acuático? Bueno, como es costumbre, llegando ya la primavera, ya inició la primavera, nos estamos preparando para lo que va a ser la temporada, con las refacciones que hay que hacer, mantenimiento de la pileta de olas, pintura, refacciones en los toboganes, por ahí hay que ajustar algunas cositas que ir mejorando para poder iniciar la temporada sin ningún tipo de inconvenientes. A su vez el mantenimiento diario del predio, la limpieza, el mantenimiento de las piletas del agua, que sabemos que todo el año recibimos delegaciones que por ahí por el frío no pueden meterse, pero que vienen a conocer, vienen a ver este complejo. ¿En cuanto a la temporada alta, ya hay una fecha para que de inicio todo lo que tiene que ver con el trabajo con más gente dentro del parque? Todavía no hay una fecha definida, todo dependerá también acá de cuándo terminen los trabajos de pintura, sabemos que lleva su proceso, lleva su tiempo para que los natatorios se seque así la pintura, así que todavía no hay fecha estimativa, pero próximamente seguramente nuestra querida ministra, que es la que va a dar el puntapié inicial a la temporada.